¡Protesto guardar, desempeñar leal! Tú eres quien debería estar ahí, con él. Ella es su esposa ahora. Voy a tomar los papeles y voy a decir que Carmelo es inocente. Tienes que vigilar a Miranda. ¿Será que mi esposa está trabajando con el nuevo presidente y con los suyos? Lo sacamos para quitarnos de encima todas las trabas que nos puso. ¿Por qué estoy aquí? ¡El presidente! Próximamente, preso número uno. Por Unicable.